Como parte de las acciones de mantenimiento que se realizan desde el Ayuntamiento de Guadalupe, que encabeza el presidente municipal José Saldívar, y con el objetivo de brindar la atención debida a las demandas principales de la ciudadanía, personal de la Secretaría de Servicios Públicos llevó a cabo una jornada de limpieza integral en plazas, plazuelas, andadores y vías primarias en la colonia Gavilanes. Deshierve, retiro de maleza, poda de árboles y recolección de basura son de las principales acciones que se efectúan en estas jornadas de limpieza por parte de las cuadrillas adscritas a las áreas de parques y jardines y barrido manual. Jaime Gironávalos, encargado del Departamento de Parques y Jardines, mencionó que la Secretaría de Servicios Públicos del municipio realiza estas jornadas de limpieza de manera permanente en las más de 400 colonias y 28 comunidades, enfatizando que están trabajando arduamente para tener una ciudad limpia y bonita. Asimismo, destacó que en promedio en cada una de estas jornadas de limpieza se recolectan hasta 16 toneladas de residuos sólidos y maleza, y exhortó a la ciudadanía a trabajar en conjunto y de manera colaborativa para evitar la acumulación de basura, lo que representa un foco de infección para los habitantes.